Contábamos antes de irnos a la pausa, ayer debutó Beatriz Prandi, que fue la mujer elegida en el casting de una mujer no famosa, digamos, una mujer común, como la veníamos llamando. Rosarina ella. Sí. Y hoy en las redes sociales, los que tenemos Twitter, Facebook, Instagram, se habrán podido... Vice Q, muy moderno, lo tuyo. Se habrán podido enterar, empezó a circular una versión, y empezaron todos a criticar, que no era tan anónima y no era tan no famosa como decía Marcelo. Porque, aparentemente, había fotos de ella de hace unos años, con Hugo Rossi, con Lolo, con los coach del Bailando, y porque es la hija, perdón, la madre, la hija, había estado en el Bailando Kids como coach de uno de los participantes. Exactamente. Bueno, se empezó a especular un montón de cosas, que era un acomodo, bueno, lo que siempre pasa en las redes sociales es que lo primero que se hace es desconfiar, y después vemos a ver qué pasa. Yo desconozco, porque no lo sabía, si la producción estaba al tanto de si era conocida. Lo que sí está claro es que la mujer hizo el casting, quedó porque a Marcelo le gustó y a Chato y Fede. Pasó por todas las instancias, ¿no? Pasó por todas las instancias. ¿Pero qué tiene que ver? No entiendo, ¿en qué cambia? Y porque supuestamente es acomodo, es lo que piensa. Hoy por hoy se desconfia de todo, se desconfia de algo que tiene una prueba contundente, como podría ser esto, llamarlo prueba contundente, una foto con Hugo o con Lolo, que perfectamente también podría haber sido de un día que esta mujer, Beatriz, decidió ir al estudio de Joe March y le dijo, che Lolo, me puedo sacar una foto, podría haber sido eso. Y también se duda del voto secreto, también se duda del voto telefónico, cuando hay un escribano, se duda de absolutamente todo. Claro, el dato concreto es que no trabajó, que ella no trabajó en Ideas, no es una mujer que estuvo en Ideas del Sur trabajando y que ahora... No, eso no existió nunca. Perdón, de hecho, perdón, eso no pasó. El Bailando Kitsch hizo la conducción de ese programa. Por eso. Yo me acuerdo, la chica no sabía que era... No es por desmerecer el trabajo de su hija, que no tengo el nombre en este momento, que fue coach, pero tampoco es que es una persona, no sé, no es, no sé, a ver, no se me viene ningún coach, pero no es la chibi que trabajó años en Ideas. No es la mamá del chato la que está bailando la foto. Claro, o perfectamente también, yo qué sé, si la mamá de la chibi se quería presentar al casting y quedaba, y no le decía a nadie que era la mamá de la chibi. Estaba por poner ese ejemplo, si mi mamá, Marita, te mando un beso, mamá. Grande Marita. Se le pinta bailar ahora a los casi 70 años. Y es un personaje espectacular. Y quiere ir a hacer el casting, no sé qué, o sea, la estaríamos censurando en ese caso, porque entonces, como es mi mamá, pobrecita, por más que tenga ganas de presentarse como señora anónima, no podría ser más lejos. No, depende como entre. No, no, estamos hablando de hacer lo que hizo esta señora, que es hacer todos los castings. Bueno, pero la gente duda, la gente piensa que... La gente, ¿qué es lo que piensa? Se puso a dedo. Claro, no, o que... La gente, chicos, 20 tweets. Por ahí no a dedo, porque ni el chato, ni Marcelo, ni nadie va a elegir una persona que no te gusta, pero sí que tuvo un acceso diferente a la posibilidad de hacer el casting. Bueno, eso es lo que piensa, pero la realidad, la realidad es que esta persona mandó el video como toda persona, lo vieron como todo, los seis mil y pico, no sé cuántos fueron. Y aparte los vieron cada uno de ellos. Lo vieron, quedó, y cuando quedó se dieron cuenta que era la madre de una de las coachs. Pero José, es un casting abierto. Digo, no pasó nada, o sea... ¿En qué instancia del casting se dieron cuenta que era la madre de una de las coachs? Aunque se se andaba en el primero, digo, ¿vos qué vas a hacer? Digo, la producción que va a decir, no, bajémosla porque vamos a tener quilombo, ¿por qué? Aparte de Bailando Kids, que fue hace años luz, y no es una coach que está recontraligada al estudio o a la mafia de los coachs, como le decía Polino. No hay una vinculación directa. Que era todo el grupo de coachs que trabajaban en el estudio, que tienen de danza, uy, Lolo. No es eso, es una coach de Bailando Kids que fue en el año 2009. Lo que pasa es que es lógico que si ella, o si alguien dice, no, bueno, pero esta mujer no solamente tiene fotos, porque uno puede tener fotos hasta con Marcelo si se lo sacan en la cancha. Sí, sí, sí. No solamente la foto, sino que la hija trabajó para Ideas del Sur en algún momento, la gente que supone, bueno, algún tongo... Pero por eso, pero vos que pensás que, digo, mejor dicho, el que piensa esto, digo, ¿piensa que fue elegida porque era la madre de la coach? ¿O fue elegida porque realmente Marcelo le vio un talento para tener la vida? No, eso seguro. Te la hago al revés, te la hago distinto. O sea, me parece que es una discusión media tonta. No, yo creo que la gente duda de cómo llegó. Está bien, pero llegó por la gente duda de eso. Pero chicos... Vamos a suponer que llegó porque le dijo, che, probará a mi mamá, probará a mi mamá. Si no servía. Claro, no quedó afuera. No servía. Por eso te digo, te la hago distinto. Casting se hace todos los años. ¿Para qué? Para las bailarinas, por ejemplo, para los chicos, los bailarines que van a acompañar a los famosos. Van amigos de Ubi Lolo y hay gente que no van, amigos de Ubi Lolo. De ese casting va un montón de gente que tiene o no alguna conexión porque dicen, che, mirá, vamos a hacer el casting, venite. Y después está el casting abierto que se hace a través de las redes, que ponen el chat, que ponen todos, dónde va a ser el horario, en qué lugar, todo. De ahí puede quedar tranquilamente alguien que se presentó porque vio ese cartel y puede quedar alguien que dice, che, José, le decís vos a... Mirá que el jueves va a haber un casting, ¿por qué no vas? No, presentate el casting. Esto es lo mismo. Sí, eh... Una lástima que haya quedado teñido así como este manto de duda, la verdad que lo que hizo ayer Beatriz. Tú, Divina. Entrar a la pista de showmatch, digo, como anónima, es tremendo. Había que entrar, se pasó, además se pasó. ¿Viste con Morio Kazán, con Pampita, con Ángel de Brito, con Polino Contineni? Estaba yo en el piso encima. Estaba yo. Esa es fanática tuya. Cuando me dio la cita. Los nervios que le agarró. Si es la mamá de una de las coaches, ¿cómo no tiene foto con vos? ¿Qué es la su conducta? Claro, la verdad. Che, qué mal que estuviste, claro. Tenés razón, claro. La verdad. Ella sigue siendo anónima, ¿no? Claro. Eso también es el amor. Pero, y con todo respeto, la coach también, porque no es un nombre conocido. La coach, la chica esta, yo. No importa, es como dijo Marianita recién. El manto es, trabajó en Ideas del Sur, no importa qué nombre tenga. Sí, está bien. Pero yo pregunto, hagamos al revés, hagamos la desconfianza, hagamos la que la gente piensa que pasó, mucha gente piensa que pasó. Es, la chica esta, que fue coach de Bailando Kids, le dice a Hugo y Lolo, che, tengo a mi mamá, ¿la haces entrar? ¿Qué dice Hugo y Lolo? Che, hay una chica que fue coach de Bailando Kids 2009, la hacemos entrar y Marcelo dice, ah, no, entonces si es la hija, si es la madre de una de la bailando, entonces hagámosle entrar. Ah, tiene que ser divertido. Tiene que pasar, tiene que pasar por todos los filtros. No, no fue, pasó por los filtros, no tiene que pasar. Pero no hubiese pasado con mi mamá, mi mamá vino ayer acá al estudio, estuvo, ay, Paula, cómo no fui yo, me lo dijo en serio, eh, gracias a Dios y a todos los santos que no sucedió. Le creo, le creo. Ay, Paula, por favor, cómo no soy yo la mujer normal que entra a bailar. Ay, mamá, por favor, va a ganar atrás. Gracias.